Música Desde luego, desde luego, qué vergüenza, qué vergüenza, esto es lo que se consigue, esto es lo que se consigue, este antro refuma maldad, esto es lo que se consigue desinformando y mintiendo, claro, por eso lo haces a él, tengo que emplear toda mi astucia, toda mi inteligencia para ponerle un moteo para insultarlo, calvo, bueno señores, a lo que vamos, los videojuegos están en peligro, Sony está haciendo todo lo posible y la Playstation 4 para preservarlos por el bien de la humanidad, pero un nuevo enemigo, además del ya conocido Nintendo Switch, un nuevo enemigo ha aparecido, se llama Microsoft, sí, y lo que pretende hacer con su nueva Microsoft Scarlett es ya la gota que coma el vaso, el streaming, Señores, os van a obligar a jugar online, os van a obligar a jugar en la nube, os van a obligar a jugar a cosas que son aire, que van por los circuitos, pero que no vais a poder tocar, para eso os van a ir a comprar una consola para que sea un mero receptor de las ondas y que baje un jueguecito nauseabundo, como puede ser un Halo o un Gears of War, para que baje tal y cual, señores, Scarlett y el streaming, se van a cargar los videojuegos, ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Pero qué hago yo? Ah, sí, que tengo que responder al gangoso, a los piperos y a esta gentecilla así de la vida, vamos a ver, gangoso, no te enfades, no te enfades, pero streaming, ¿verdad? Playstation Now, Playstation Now es un servicio que tiene de pago Sony todo ese streaming, todos los videojuegos que ofrecen, a cambio de dinero, es por videojuegos en la nube, streaming, es, es, gangoso, espera, 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 es, es, es un globo sonda de Sony y de Playstation, para ver cómo funciona en el mercado el streaming, solo, solo hay una pequeña diferencia, que esto de Playstation Now funciona como una mierda, como una basura, un input lag increíble, tienes que tener una conexión de trillones de megas de bajada y de subida, pero, 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 lo importante, Playstation Now, desde hace años, servicio disponible de Sony, streaming, nube, los primeros, Sony, Ah, y lo más importante, y lo más importante, no es que la próxima consola de Microsoft sea solo streaming, no, es que hay dos consolas en paralelo, streaming tradicional, que se te olvida, gangoso, piparos, que se olvida, tradicional, ¡ay! Bueno, ya lo que faltaba, lo que faltaba, bueno, 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 lo que es innegable, lo que es innegable es la labor de Sony, la labor de Playstation 4 con el modo historia, eso nadie me lo va a negar, lo que está haciendo Sony, lo que está haciendo con el God of War, con el Uncharted, eso es increíble, con el Horizon, a ver quién lo hace, claro, obras maestras, joyas, para que disfrutemos nosotros, para que sean experiencias inolvidables, Sony, es la que defiende estos videojuegos de verdad, con su modo historia. Ay, Dios mío, qué ridículo, no es por molestarte, gangoso y piparos de la vida, no es por, lo del modo historia, lo del modo individual, yo ya sé cómo funciona esto, ¿no? Lo de ensalzar esas características que mejor se adapten a los videojuegos tuyos que están teniendo éxito, porque es que el topetazo que se pegó, Gran Turismo Sport, que tuvo que sacrificar Sony, esa saga para intentar llamar la atención de la gente, intentar ya huir del modo historia que no les da tanto dinero, e intentar que por fin compren PlayStation Plus, compren los servicios de PlayStation Network, obligándolos a jugar online, sin modo historia, gangoso, sí, God of War, Horizon, los que a ti te interesan, pero los morrocotudos fracasos, claro, ya no tienen tanto altavoz, ya no lo anuncian tanto, Gran Turismo Sport, la saga de videojuego más vendida de la primera PlayStation, Gran Turismo, sacrificada para ver si a la gente le gustaba el online. Los Sonyers le han dicho, nooo, pero gangoso, que no se te olvide, Gran Turismo Sport, únicamente online, no tiene modo historia, ooooh. Y eso de las dos versiones de consolas, uno tradicional y otro por streaming, eso es para quitarte los dineros dos veces, eso jamás lo haría Sony, que tengas que pasar dos veces por caja, jamás lo haría, solo Microsoft. Pero, pero, yo no sé si lo está haciendo a caso hecho, eh, o sea, yo no sé si lo hacen a caso hecho, o sea, de verdad, sé que la primera en crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sé que ha sido Sony, sé que ha sido Sony con la PlayStation 4 Pro, BLEMAS, con la PlayStation 4 Pro BLEMAS, diseñada para soportar la PlayStation VR, y luego querer venderse de marketing con una historia de hadas, con una historia de duendecillos, con una historia de fantasía, de ciencia ficción, diciendo, no, es que en realidad lo vendemos por el 4K. ¿Qué me estás contando? Era simplemente para soportar mejor la PlayStation VR. La PlayStation 4 Pro, gangoso, ¿te parece bien? La PlayStation 4 Pro, para ti. ¿Y qué me decís de la robustez? ¿Qué me decís de que las consolas no se rompan? La PlayStation 4 Pro, no, no se rompe, no como la Nintendo Switch, por poner un ejemplo que sufre, rayaduras, grietas, pantallazos de azules, se dobla, se sobrecalienta, es una mierda de videoconsola que se rompe, y la Microsoft Campbell le pasará igual con el streaming, al tiempo. Rangoso, no sigan, no sigáis piperos por ahí, que la PlayStation 4 no es normal, la cantidad de errores y de fallos que da continuamente, la cantidad de veces que se cae PlayStation Network, otro servicio de pago muy bien pagado que continuamente falla. La gente no se queja, porque ¿para qué? Es Sony, al menos los piperos no se quejan, se la comen bien dobladita, pero no pasa absolutamente nada, romperse, ¿verdad? Ralladuras, ¿verdad? Claro, ¿en qué porcentaje ocurrirá de la Nintendo Switch? ¿Cuántas lucecitas rojas aparecieron en la Xbox 360? Fueron muchas, ¿verdad? Si es que la historia con Microsoft, si es que se que... Oye, Rangoso, ¿tú conoces la historia de la primera Sony PlayStation? Se rompían. O sea, todas las consolas PlayStation que se fabricaron los primeros meses de vida, incluso el primer año de vida, no estamos hablando ya de un porcentaje de... No, se rompía el 10%, no, se rompían bastante, no, no, se rompían la mitad de esa PlayStation, no, 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 todas, todas, el 100%, eso lo tiene el récord y tiene el dudoso mérito y honor de ser Sony PlayStation quien metió en el mercado una consola rota. El 100%, todas, no os vais a encontrar hoy una Sony PlayStation de su primera tirada de ventas que esté sana, que no se haya roto por completo, sobrecalentado, que haya hecho catapún, que se haya ido a la mierda por su mal diseño de componente. Por eso se hizo una segunda versión que era exactamente igual en cuanto a aspecto exterior, pero era totalmente distinta en cuanto a aspecto interior. Cangoso, se te olvida la historia, ¿verdad? Bueno, proseguimos, era el 100%, no es como con las luces rojas de la 360, que eran muchísimas, y la verdad es que fue un gran escándalo. No, es que en la primera PlayStation, que no fue un escándalo, que todos se hicieron así, todos, fue el 100% de millones de consolas. Silencio, no pasa la historia, pero yo estoy aquí para recordarlo. Pero ya está bien, esto ya no me lo vais a poder negar. Sony, Sony no hace como Nintendo, como Xbox. Lo que ha hecho Nintendo con la Wii U, que es abandonar a la comunidad, abandonar a sus usuarios, a su suerte, dejarlos morir. No es como Microsoft, lo que hizo con la primera Xbox, dejarlos morir. No, 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 Sony, Sony, Sony es como los soldados americanos. Jamás deja un soldado atrás. Pero no sea tan cruel, gangoso, pero no sea tan cruel, chiquillo, que todavía está ahí el cadáver caliente. Todavía está ahí el cadáver caliente. No sea tan cruel. Es que encima, quienes han estado ahí, haciendo que a ver si sobrevivía, eran las terceras compañías. Eran otras compañías que no eran Sony, porque Sony la abandonó en el campo de batalla desde el primer día. A partir del primer año, ya Sony no lanza una mierda para la PS Vita. Estamos hablando ya de, a partir del 2013, Sony la abandona por completo, ahí en el fragor de la batalla, contra atrás de ese nada menos. Bueno, que Sony jamás abandona a su comunidad, que Sony jamás abandona a su usuario. ¡Claro que lo abandona! Lo que pasa es que una vez más, cuando fracasa Sony, un tupido velo y a otra cosa mariposa. Los éxitos nos vamos a enterar todos, hasta en las cajas de cereales vienen los éxitos de Sony. Pero los fracasos, los fracasos no. Si además eso del streaming, es que es una tecnología que no va a funcionar, no tiene futuro, no va a tener apoyos. Y Xbox y Microsoft se la van a tener que comer todo, ellos solos, porque se van a quedar solitos en la fiesta que ellos mismos han montado. ¡Same! ¡Vergüenza! Un cumpleaños para cientos de niños y van a estar solos. ¡Vamos, gangoso! ¡Vamos! ¡Suma y sigue! ¡Suma y sigue! Tecnología que no va a cuajar, ¿verdad? Con Microsoft Scarlett, claro que sí, hombre. Tecnología que no va a cuajar y que por eso las third parties, la tercera compañía, no van a lanzar juegos para ella. Va a tener un catálogo paupérrimo, porque todos pasan de ella. Claro, claro. ¿Esto a qué me suena? ¿A qué me suena quizá una tecnología que no va a causar furor entre la gente? ¡Qué lástima, verdad! ¡Qué lástima! Bueno, ya está. Vamos, siguiente, gangoso, siguiente. ¡Sigue probando! ¿Y todo esto a qué responde? ¿Y todo esto a qué responde? Responde a lo del formato digital. A esa inyección que os están metiendo, que no os estáis dando cuenta. Streaming en la nube. Todo digital. Nada se palpa. Nada es físico. Eso es lo que quiere Microsoft. Dos versiones, una tradicional y una streaming. Ya hay una streaming, ya hay una streaming. ¿Os la están intentando colar? Ellos son los malos de la película. Sus juegos ahora importantes en formato digital y en streaming. ¡Menuda vergüenza! Ya está, gangoso, hasta aquí. Hasta aquí, piperos, piperos de la vida, hasta aquí. Yo ya he dejado retratado absolutamente toda esa comunidad pipera que nada más que está vomitando mierda y muchas estupideces contra Nintendo y contra Microsoft. Simplemente he contestado a esa gente con las estupideces que dicen. De verdad, es que esto ya es lo último. De verdad, esto no lo dicen. Pero esto no lo ha hecho Microsoft. Esto no lo ha hecho Nintendo. Esto no lo ha hecho nadie. Esto lo ha hecho Sony. Esto no lo ha hecho Sony, que lo siento, es el culmen de la estupidez. Es el culmen de la idiotez. Es el culmen de la tontura. Es el culmen de la bobez. Es el culmen de tratar a la gente como verdadero. ¡Madre mía! El formato digital, ¿verdad? El formato digital. Bueno, ya está. El formato físico lo preserva muy bien Sony. Pues ya está, ahí lo tienes. O sea, te venden una PlayStation 4 junto con un videojuego que es gratis y que está en formato digital. No está en formato físico. No lo puedes tocar, ¿verdad? Míralo ahí bien, bien bonito en una caja de PlayStation 4. En fin. Sé que es una ridiculez lo de esta gente. Y es muy fácilmente responderles. Y yo me lo paso muy bien, porque sé que ven este video y se cabrean y se enrabietan. Y lo único que se le ocurre es ese insulto, Dios mío, de una... ¡Dios! Ni Cervantes, ni por supuesto, ni Góngora, ni Quevedo, ni los grandes, grandes... No, 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 no. El insulto que se le ocurre... Ahí, 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 con su neurona... Calvo. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hazlo, hazlo, hazlo! Y muy ilusionado colocar la idea de Microsoft con su Scarlett. El que puedan proporcionar una consola vía streaming a un precio muy barato. Y también que sigan, y esta es la parte buena, con una videoconsola tradicional. Me encanta. ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Hazlo!